espérame donde están las cocas? estamos haciendo unas hamburguesas allá afuera no tengo ni una pinche coca fría espérame ahorita estoy en una misión de sacar una coca no tengo coca espérame espérame poquito ahora no me pinté pero empiecen con que me veo fea quiero sacar una coca que está hasta la quinta hasta la quinta versión espérame oye espero que hayan comido porque mi marido me anda haciendo unas hamburguesas y me lo voy a comer y no quiero que digan ay yo no he comido espérame está toda la plebada acá adentro y nosotros estamos acá comiendo hamburgueses mi hamburguesota que me hizo mi marido estoy con mi hermana mi cuñado toda la plebada yo sí yo sí a ver no no desqualificado si querías trabajar en el McDonald's Burger King yo creo que hayan comido yo creo que hayan comido yo creo que hayan comido voy a comer las nuevecitas. No fighting, guys. Chine, chine. Pásale, pásale a la hamburguesa. ¿Cuánto a la hamburguesa? ¿A cuánto a la bolsa? A cuánto a la bolsa. Quita solo, Jenny, porque no la vaya a pegar a... Un chingazo. No, 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 no. Dicen que ya te cocine yo. Yo le cocino toda la semana. Él tiene que cocinarse y cocinarme el fin de semana. No es por nada, pero es el queso provolone. Sí, es una hamburguesa mexicana, porque mi marido me la hizo. ¿Cómo va a tener chile? Ah, no, sí tiene jalapeño. Tiene queso provolone, pepper jack, la carne, lechuga, y... y ya, chile. y ya, chile. ¿Qué? 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 No te lo miran. ¿Qué? No te lo miran. Un chingo de calorías Pero Da la casualidad que no estamos a dieta El día que me ponga a dieta Siento que me muero Me desmayo a la chingada Ay Jenny Estamos alteradas Aquí está mi hermanita Esta es mi hermana La hermana Jenny Ella se pintó Yo no me pinté Todo el mundo ya sabe Que estás comiendo tu pictón Siga Jenny Que está chula la Jenny Dice Dice a su marido de Jenny Jenny que no sabe charlonche No sabe charlonche No sabe Pero cuando es viernes quiere el cheque Así que ustedes sabrán Si se la quieren llevar pasen por ella Aquí está en mi casa ¿Qué tienes en la cara? ¿Qué tienes en la cara? Una hamburguesa con... ¿Qué quieres? Una hamburguesa con... Una hamburguesa con... ¿Qué quieres? Pasenle pasenle tenemos aquí el tianguis de... ¿Cómo se llama? De hamburguesas ¿Por qué le gustó viste tanto Jenny? No puedo hablar así Esta mula, esta mula porque le dijeron que no echaba el once A ver, muchas gracias a todos, bon apetite ¿Cómo que no engordes? Ah, huevo que vamos a engordar con tanto pinche colesterol Gracias por las flores, gracias, gracias, Mateo Ya me llené Llevo ni una hamburger, ya me llené Gracias Julio por las flores Te voy a mandar un beso, pero aquí está mi marido y no se puede A ver Saludos hasta Chicago Illinois ¿Por qué pones tu hamburguesa al revés? Ah, ni lo había notado, pinche hambre tenía La puta hambre, perra No había notado que estaba al revés mi hamburguesa Ya la voltea No sabía que estaba al revés Es que la perra hambre, les digo, que lo que te hace es el hambre No, no, no ¿Se cura? No, no, no Nada, sí Dile a Samantha que venga así Te dice Ya vení Dile que venga así Estoy listo ¡Vamos! ¡Vamos! Así se come al revés, es la posición perfecta Correcta Yo no lo había notado, fíjense, si no fuera por ustedes Todo me comía al revés, ya ¿Qué rolas pusiste, Jenny? A mí ponme la del gato volador ¿Y esa cómo se baila? A mí ponme la del gato volador, Jenny Saludos hasta Culiacán, si nada va Saludos, me saludan a mis tías Ahí en Culiacán Jenny, quítame esa rola ¿Quieres? Mmm Homestyle hamburgers, lo mejor Sí, sí A ver Hola, hola Hola, hola, desde Durango Saludos, Carlos Thank you por el café Mira, me están mandando cafés ¿Estás tomando? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Una barra de pan bimbo, le digo Uri, estoy grabando No puede ser que ya se acabó el pinche pan Se nos acabó el pan de hamburguesa Se nos acabó el pan de hamburguesa y ya está sacando el pan bimbo Ay, no, Dios No, es que sabe que yo no puedo No va a castigar Dios Aquí me cala mucho como... A ver No, estoy bien Mira pues, Uri, ¿qué onda el vestido rojo? Hola, chica ¿Cuál chica? Que el mío que yo me iba a comprar Uy, no es que la de la hueña mía Mira, me va a hacer daño Se me puede voltear la boca, eh Thank you, thank you No me vuelvan a preguntar de la del vestido rojo, por favor Que pregunta a mí No, ni a ti ¿Qué te van a andar preguntando a ti? Margarita, estoy en los baños California Qué bien se ven los cuernos ¿Cuál es cuerno? ¡Oh! Uri, dice que qué bien se me ven los cuernos O sí O sí O sí Esos que están ahí atrás, ¿verdad? Estamos hablando de esos Síguele, Uriel Síguele Síguele Esas cosas Te van a jugar ¿De dónde es usted, Margarita? Te vas a dar la derecha, compadre Mueve poquito la cámara Esa a mi derecha, para acá A ver A mí no me gustan los inquietos Pero sí me la chingo Sí me la sé De Tulare, California Nunca he ido a Tulare, pero sí he escuchado Pero de más arriba Gracias por las flores No alcancé a leer el nombre, pero muchas gracias por las flores Gracias Saludos, Julián Súbelo a la música A mí no me gustan los inquietos Nomás que Jenny me anda haciendo enojar Yenny Saludos hasta Phoenix, Arizona A John's Saludos morra Saludos morro A Jenny Mi modo que no la bailemos Gracias Gracias Por las flores Richland Yo vivo aquí en los baños California Saludos hasta Oregon A Álvarez César A mí me hace que decías A veces me pasó A mí me haces Gracias A mí me haces 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 No lo abraces para que no se caiga. Es que dice que lo abrazó y se le cayó. Saludos de la tierra de tequila. ¿Dónde? ¿A Guadalajara? ¿De Jalisco? De Jalisco. Gracias, gracias. Saludos de Nebraska. A Don Carlos, 410. Viv, quítame esa canción. Ponme una bien sabrosa. Ponme la que me habías puesto cuando estaba ahí parada. ¿Tú no pudiste usar? ¡Venga, mi amor! ¿Quieres usar el teléfono de papi? ¿Tú no pudiste usar el teléfono? A ver. ¡Ay, no! Ahora ni me alcancé a pintar. Mi hermana viene bien pintada y yo aquí como, Doña, ¿qué te pasó? Minneapolis. Saludos. San Diego, California. De nada, Carlos. Ponte los lentes. Ahorita en un reto más lo voy a sacar porque ya ven que se me va la vista chingón. Los Cabos. Los Cabos, México. Saludos, saludos. A ver. Saliento, vea. Vamos. Un papo. ¿Por qué Don Carlos si tengo 40? Pues por lo mismo. O sea, ya es 40. Yo tengo 28 y me dicen Doña. So. Doña. Don. ¿Me da a ver? Ya me dicen hasta anciana ahí. A ver. ¿Qué es? Me vi, pensaba que eran chicles. No son chicles, pa. Le hago una teta. Espérame. Estoy en modo mamá, ¿ok? Le hago una teta. Ay, si vas a empezar con tu pinche coronavirus, sáquate la chingada, Jenny. Vamos. Ey, ¿dónde está la teta que estaba aquí? You got it, home, motherfucker. ¿Dónde está la teta que estaba ahí? Porque tu hermano quiere, Rena. Siento para ver. ¿Dónde estás, Jenny? Gracias, BIO. Ahora voy a poner la teta que estaba en la teta que estaba en la teta. ¡Mía! Hey, chicos. Si vas a comer algo, comete en la teta. Porque tía Yossi se enoja. Se pueden... Ustedes pueden comer lo que quieran, pero los quiero sentados en la teta. ¿Están en los tijones? No en los tijones, porque me muero del puto coraje. Regla número uno. Se come en la mesa. Espérame, guys. Estoy en modo mamá. Estoy en modo mamá. Vamos a usar los napkins. Todos los desmadres que me hagan, no van a levantar, ¿eh? Recuerden que tía Yossi se enoja. No están haciendo eso. ¡Ey! ¿Quién tiene pinche control? ¡Stop! ¡Déjame a mí! ¡Rápido! ¡Déjame a mí! ¡Rena, grabé el control! Si le están piqui piqui a la pinche televisión, la voy a apagar. Y no es que me enoje, porque la gente que se enoja es fea. Pero sí me reemputa. ¿Dónde están? ¿Quién me dejó la pinche luz prendida de aquí? Ay, no. Van a pensar que soy un puto ogro, ¿verdad? Pero es que, pues yo soy la que limpio. Yo soy la chacha. ¡Tanta luz! Ya, ya me siento. Aquí estás, madre. ¡Ten, papi! ¡Vaya, tito! ¡Hasta la vuelta a mi amor chiquita! ¡Ten, papi! ¡Ten, papi! ¿No quieres ver? ¡Ok, cuáles, por favor! ¡Cuáles, mi amor! ¡Cuáles! ¡Samantha! ¡Va a tu cuarto y ponle los dinosaurios a Junior, por favor! ¡Ey! ¡No jumping en la caja! ¿El dinosaurio? Sí, se da. Quítame esa chingadera y ponme algo de Navidad, que estamos en Navidad season. Go, Leita. Brianna, ponme algo de Christmas. Brianna. Brianna, look for her bottle. Dale uno a ella, por favor. No me siento porque... Ya. Ok. Hasta me agité, Jennifer. No está para acá, Jenny. No, porque ya andas tragando como marrana. Está para acá. Ay, me pincelera. ¿Qué pasó? Ay, ya me pusieron la bota y yo no estaba. Ven. Tengo cuatro. Tengo cuatro hijos, pero ahorita están mis sobrinos aquí. Está el vecino. Son un chingo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, mi amor. Es muy bien. Gracias. Dicen que... Buen provecho. Gracias. Y la dice Martín Camacho. Que si Jennifer tiene marido. Dice, enséñale el papi chulo que está ya sentado. No, el salame no, amor. Sí, sí tiene marido. Está casada por las tres leyes. Está casada por las... ¿Cuáles tres leyes? No, 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 no. ¿Por qué? Dice, si no vas, no vas a comer. No, no vas a comer. ¿No vas a comer? ¿No vas a comer? ¿Estás de Jenny en la Okona? ¿En la calle? Jenny en la Okona. Mmm. donde esta GTO como puedes ver ok, esta otra no, los comentarios Rihanna turn the light off and we can't even see it's ok, cause the tv is on but we can't even see a thing you don't have to see, just watch the tv and when we were talking to Rihanna and Rihanna just ignoring us because she's just talking on the phone she's talking on the phone? she's just ignoring us you can't you just ignore us tell her not to say ay la fina te miata Jenny? no, it's a what? yeah no, es que sea chismosa pero Jenny se mio el blanco del thank you, thank you my Ray por las flowers oh, yeah dice Jenny que si la invitan a agarrarse una hamburguesa que le por favor le pidan doble mayonesa al pan todos scary halloween scary halloween scary halloween? scary halloween? so, acuérdate con june en el cuarto no i don't know no? ya lo sacaste? no ya lo sacaste? simon a ver simon simon thank you no mia, stop you're dropping it goleita saludo desde ay, tienes que decir esto como que nunca te hago de comer no, que no te hago de comer no, que no te hago de comer ¿y el plato? oh, que es el plato 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 ve acuérdate mi amor con june ahorita ya acabo a ti no te estoy hablando mi amor, pues te esperaba, ¿verdad? ya la llené no de colchina hay el quitomate y todo que chula que chula ¿qué chula? llené la colchina llené la colchina qué chula guay quitar el el o 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 Con M&M's Con M&M's Quien se come su hamburguesa con M&M's I like the sweet and sour I mean, sweet and salty It's good It's a Jenny It's a little bit It's a little bit Are you going to cry? That's why I don't like the internet Look, Omar Dice que esa Jenny está más o menos Más o menos que más Más o menos que más ¿Qué es Omar? No, 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 no Cuéntales de la viejita Que te sorprendió, Omar ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿La viejita? La de la areta Que es la que tenía La areta en la boca No En la lengua No hay lengua No hay lengua No hay lengua Entonces, me voy a dejar que ya estoy casada Pero después No hay lengua A ver Ahora, no, pues yo Yo lo tengo que tratar con M&M's Echar M&M's ¿Echar M&M's puedes? No Es como comer sweet and salty Jenny le da una mordida a la hamburguesa Y un puñito de M&M's Y un puñito de M&M's Es lo sweet and salty Mira Enséñame el pomo de los M&M's Enséñame el pomo de los M&M's Tiene que ser de estos Exactamente de estos Enséñame, Jenny So le muerde a su hamburguesa Es lo sweet and salty Y a sus papitas Así que El que no haya probado Su hamburguesa Con M&M's Y papitas de las de barbecue O sea Se la está perdiendo Ay, I'm so full, babe Si se acabaron todo, babe ¿Quiere de comer más pan? No, ya no, bec Tura madre I'm full too Es que teníamos un chingo de hambre No habíamos comido ¿Pues no quieres? ¿Le comiste a los días? Era pues, Uriel Ay, por eso Dios lo va a castigar No puedes conmigo She's a sabo kid Jenny's a sabo kid No, pues ya vamos a tratar eso Sí, pruébenlo Está rico Pues obviamente Si te gustan los M&M's Si te gusta la barbecue Lace Y la hamburguesa Pues te va a gustar No es como que le echas Los M&M's adentro de la hamburguesa No Dice don Delgado Dice don Delgado Que si los esposos Quieren una línea Para que se alivien No, dice que si la línea es gratis o se la van a cobrar A ver Familiar del toro valenzuela ¿Cuánto? Ahí viene el toro O una vaca O un chivito Son deportistas los viejos Oh, sí Tres hamburguesas Imagínate Estas son tres hamburguesas ¿Qué? No No, ahí está bien No, ahí está bien ¿Cuál línea? Pues con qué no La línea divisoria Divisoria Ay, no Estoy súper full ¿Están fumando? No No, no está fumando Es humo que está saliendo Y entonces ¿dónde le está saliendo el humo? El asador A ver, el asador Se les va a quemar por el fundillo Ahorita que vaya para allá Saludos don Luis Mándale saludos a Luis Mándale el dulcito Dime a qué equipo le van Y te diré si son deportistas Pues mi marido no ve soccer ¿El tuyo sí? No Puros toros Puros toros de mi marido No es deportista Hola morro Deportistas pero con una cheve Mi marido no toma Y el Leni tampoco Pues es delicio Pero andan fumando Saludos de Reynosa Tamaulipas Saludos camarada ¿Qué parte de México es tu familia? Mi papá es de Sinaloa Mi mamá es de Michoacán Y yo mamá es de Hidalgo Ay Jenny Y mi esposo es de Guanajuato Gracias don Julio Dice que le gusta mi sentido del humo Masaya no quisiera venir a casa conmigo Y entonces yo dije que voy a decir a su mamá Y entonces él dijo Bien, voy a ir a Masaya ¿Qué? Preguele ¿Ya Masaya? No, no quiero ir a fuera Sí, no quiero ir a la televisión No, mándeme billetes No me mande besos Mira que me mandan muchos besos No Mande billetes para repartir aquí ¿O quieren besos? Porque está caliente al lado No, quieren billetes Mira dice Guadalupe arriba Guanajuato Mira Uriel Casi te atragantas Por decirle hi a Guadalupe Pues de Guanajuato Dice ¿Y qué te importa De dónde es doña Guadalupe? Oh, es doña Guadalupe Guadalupe Sanch A ver ¿Tu marido es de Guanajuato? Sí Y él no Qué bueno que no lo leí en voz alta ¿Cómo es de Guanajuato? Ok ¿En serio? Gracias Julio por las flores Gracias, gracias, gracias ¿De dónde transmites? En Los Banos, California Sí, en Los Banos ¿Cómo se dice aquí? Philadelphia Saludos desde Los Altos de Jalisco Saludos A ver Don Eric, por favor Hola, hola Aquí estamos con Con mi hermana La Fea Mi cuñado y mi A ver ¿Qué dice? San Francisco Vamos a ir Sí, ponerme una rola ¿Quién las quitó? Hey ¿Quién te pones a la speaker? Es que Mia took the phone Oh No, este Ponle Bluetooth Y There we go Ponle Bluetooth Saludos a San José Thank you Juan A ver Saludos de Georgia Saludos Un saludo a mi cuñada Y Georgia Huele como a cigarro Jenny, a ver Dame el cigaret Vamos a fumar Tú y yo ¿Qué estás haciendo ahí? No, la indujas al bici Déjala Voy a apagar Y lo voy a prender No, es que fume Pero es que cuando sacan el cigarro Como que me dan ganas Como Como la tentación ¿Verdad, bro? No, no No indujas al bici Ay Si tú lo sacaste No yo Saludos de San Luis Rio, Colorado Saludos A ver Long Beach In the house A ver San Luis Potosí Thank you Thank you Por las flowers My Ray Stop it Jenny I can hear you Jenny Saludos 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 Ay, güey ¿Está frío, oye, Jenny? Burra ¿Qué? Vente por acá Yo sé Ahorita está romántico Nunca está aquí Ay, está romántico Porque debe estar Pero Ay, güey Tus cinco minutos Tus cinco minutos De fama Ay, está frío Muchas gracias Thank you very much Saludos desde los baños Saludos desde los baños Yo también estoy en los baños California Saludos Salinas Saludos el jueves Fui a Salinas Ahí andaba Salinas, California Salinas de Botania Ay, Uriel Saludos a Chicago ¿Y Linus? Oh, no, es chino Pensé que era Chicago Sorry Un tequila Desde los altos Para todos Pues, órale Órale A mí no me gusta El tequila Fíjate Oye, así lo haces Mixed con tu Juguito No le quites esa Porque se desmaya A Uriel No ¿Cuál es esa? Es la de burbujas Abajo del agua Ah Hola de Texas Muchas gracias Saludos desde Guanajuato Saludos Mi marido es allá De Guanajuato Sí, Jenny Saludos a mi paisano De Guanajuato Saludos Saludos Thank you for la rosa Bájale, Jenny Los de Guanajuato Tenemos malos ratos Pero no malos gustos O sea Por eso me eligió a mí Porque tuvo el mal rato Y el mal gusto A ver 100% tequila Me duele la garganta Luego Gracias, gracias A ver Saludos de Gerber California Y Michoacán Y Michoacán ¿A poco Sigue algo Que se llama Gerber Como el Gerber Del bebé ¿Sí? Ya googleé Dice Alfonso Que él es de Salamanca ¿Sabe dónde es eso? Sí Sí sabe dónde es Adelante de Celaya Adelante de Celaya Dice Yo no sé Pero dice Saludos de Los Ángeles Soy tu fan Oh Thank you Sergio Pes Herrera López Herrera Mil gracias A ver Hola Buenas noches Desde Wichita Kansas Wichita Saludos de San Luis Saludos My Ray A ver Un anejo Pero Ya no alcancé a leer Thank you Javi ¿Qué es eso? ¿Como Globos? How nice Thank you Thank you Mark Por las flowers Muchas 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 Gracias Ay Ya se me pasaron Los Los globos Thank you Muchas Gracias A ver Que no te ha Llevado A Guanajuato Sí Sí Thank you Por los globos Sí Sí He ido A Guanajuato Sí Sí He ido Es el globo de coco en León A ver St. Paul Minnesota Saludos Chef A ver Saludos Charlotte NC Saludos Charlotte NC Saludos Charlotte NC Hola, saludos de Chile Mi nombre es Freddy Saludos Freddy Hasta Chile Freddy Cougar Hola, hola, buenas noches You're Mexican? Yes I am My dad is from Sinaloa My mom is from Michoacán A ver Thank you, thank you Muchas gracias Ay, saludos a Texas No alcancé a leer el comentario Pero saludos a Texas Thank you, thank you, my friend Por la rosa Yo no sé si toda la gente La demás gente puede mirar las flores Pero se miran super nice Super cute Siempre está mexicana Pues que, no Mexican Pues, por qué no Something like that Buenas noches Thank you Eres 100% sinaloense Pues casi, casi Porque, pues, a Michoacán Casi no íbamos a ir a Sinaloa Yes I can't see that Oh, yes I can Hola, hola A ver Hola, hermosa Soy chilango Y radico aquí en Corona California Ahí sí he ido también a Corona A ver Muy bien Gracias, José Por preguntar ¿Quién de ustedes ya me tienen todas las redes sociales? Porque si no me tienen, vayan a buscarme Estoy como Jocelyn Valenzuela en todos Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube En todos lados Estoy como en Jocelyn Valenzuela Muy bien Gracias por preguntar ¿Y ese lugar dónde es? ¿Cuál lugar? Arriba, Michoacán Cotica No conozco mucho, fíjense Es Jocelyn Valenzuela En ATN Double A Valenzuela Ya me dio frío Pero me pongo mi chamarra Nueva Que acabo de comprar En la Costco Por 20 dólares Ay, tengo que dar todo 411 Está bonita No, es puro plástico Por eso te mantiene caliente Porque como que tu cuerpo la calienta Y mantiene todo bien hot Gracias por las flores Gracias, gracias Gracias por las flores Ay, es un chingo de frío ¿Qué dice? Pinches hojasos Chiquita Ponme una rola Jenny Rivera Para cantarles aquí Tengo mucho que no escucho Jenny Rivera Fíjate Gracias por las rosas No miré quién la mandó Pero muchas gracias Transmito desde los baños California Yo soy nacida y creada En Salinas, California Pero hace como un año y medio Me moví para acá Y me encanta Me fascina Siento como que Aquí está todo bien tranquilito Yo soy la más ruidosa Gracias 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 por la rosa Bienvenido No Jenny Rivera Te habla que no vayas a poner Jenny Rivera Que por ningún santo ¿Cuál pongo? Ah, ¿cuál pones? Sí, están grandes ¿Cómo que pa' dónde me fui? ¿Cómo que pa' dónde me fui? Alumnos Sánchez RBD Saludos de Chicago Hello 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 ¿Qué pasa? No Que mi amor ya pidió mi mano Y se casará conmigo Porque tú siempre fuiste la otra Al fin que eso no se gasta Querida socia Tráeme otra A ver Mejor buena de rebelde No me la sé Sino así No me la sé Quierramos o no Compartimos las dos Al mismo hombre Querida socia No sé para que haya ni puesto No me la sé No me la sé Ok Y yo la amante Es mi nombre Querida socia Sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque él viva contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Es puro pedo No se la crean A ver Y la del vestido rojo ¿Dónde está? Hola Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo ¿Cómo ves? Si cerramos el trato Hola, hola Hola, mamá Hola, mamá A ver ¿Dónde me dos están? Y en cuatro horas Ya pa' qué cámara Yo en cuatro horas Voy a estar bien Sleeping Beauty Yo me quedo con la cama Ponme otra lleniza Esa no A ver Tengo dos hermanas Y dos hermanos Andan bien happy Pues No, fíjense que no No, no pongas No pongas Jimmy Vera Ponme Ponme Doscientas copas No, no pongas No pongas Te tuvo que haber llegado por mensaje no it's all natal's number you have to put whose phone number is that? natalie's no you have to put yours to a ver you have to put it wait I know mine and that roll is so bad I've never heard it come on come on thank you my dad is from Sinaloa my dad is from Michoacan I need a chapstick oh here is my card let me put chapstick because I'm going to put it on my labio wait I'm going to put it on my and I'm going to put it on my and I'm going to put it on my and I'm going to put it on my good ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver, a ver, a ver. ¡Buenas noches! Vaseline. Ah, I love this one. Gracias por las rosas. ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me encanta el chapstick. Yo soy doña chapstick. En mi camioneta, en la bolsa, en todos lados tengo vaseline. Soy ya lista con mi chapstick. Es que se me revientan un chingo. Se me revientan un chingo los labios. ¡Hola, Natali! Yo soy nacida y creada en Salinas, California. ¡Hola, Natali! Muchas gracias. ¿Cómo estás? Salinas, California. ¡Hola! ¡Adiós! ¿Y dónde estoy? En Las Bañas. En Los Baños, California. Tengo como un año ya lo que me voy aquí. ¡Ay, güey! ¡Me quedé a parar y no pude! Pongo otra rola porque Jenny le subió de más. ¿Cuál pusiste? ¿Cuál pusiste? Suena un poquito. Plebes. Mira, ahorita voy a poner una acá. Y me voy a hacer una jaja. Se ha sido fácil llegar al puesto que tengo. Ok. ¿Por qué ven feria y no saben de dónde vengo? ¿Cuánto he batallado en tener lo que quiero? Tienes corta edad, pero yo he sido inteligente. Haciendo movimientos con la gente. ¡Tenki por la rosa! No vi quién la mandó, pero muchas gracias. Verde pa' moverme. Y miraba que no te alivia nada con mucho billete. Yo también quería. No me quedaba de otra que meterme al ruedo. Fue por mi familia. ¡Thank you, thank you! ¡Adiós, Islael! Miren la cara de mis ojos. ¡Arriba a las tóxicas! ¡Bueno, mi papá Karim! ¡Para que se canse! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Y tuve una copia! ¡Porque para amarte mil razones! ¡Voy a darte el doble! ¡Pero pa' que me odies y congas! ¿Qué estás diciendo? ¡Voy a ser tu peor castigo! ¡Voy a ser la piedra en tu camino! ¡No! 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 Te duerme temprano. A ver. Gracias, gracias. Pero salió en esa etapa. Presaba el show. ¡Lip de todas mis vidas! Pues yo soy nacida y criada en Salinas, California. Hola, hola. ¿Dónde está el compa? Allá está. ¡Ay! Le Bon Danny sí sabe. It's time for coffee. Pero está bueno el cheque de TikTok. ¿Cuál pinche check? ¿Por qué la gente cree que uno por hacer el ridículo aquí le pagan? Ya les he enseñado. Thank you for las flores. Que no, no, no te pagan. No solamente te dan los que mandan como esas florecitas. Se me hace que cada flor es como cinco centavos. Y tienes que acumular tan siquiera un dólar para poder sacarlo. Ya les he enseñado en mi video de YouTube. Les enseñé. Que no te pagan. A ver. Ahí está. A ver. Ahí está. A ver. Ahí está. Un chocolatito y barro. Sí, Julio. No le voy a hacer caso porque ya les enseñé que no pagan TikTok. Los únicos que sí pagan que mil gracias que me mandaron para el café y para el pan. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. ¿Qué es eso? ¿Una boombox? Es como una boombox, ¿no? No, 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 no. ¿Qué son? Thank you, thank you. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Un patritorio ahí? No, no. My legs are frozen. Ahí está. Abre la puerta y ahí luego lo enfrente están las cobijas. Siempre ha sido así Hola, hola, muy bien, gracias. ¿Qué es tu Cash App? Ya les dije que es B de Vaca, joceline17.yahoo.com Ahí está en mi bio. Te lo dije, corazón, bien lastimante. No, es caliente. No es caliente. ¿Quieres un plenque? Gracias, gracias. Ok, Jenny. Que por más que llores y supliques, yo ya no vuelvo contigo. Ay, se me cae bien. A ver, te he conocido. Vete porque cansas pena ajena. Gracias. Gracias, gracias por la rosa. Mira, Jenny, mira cómo... Ah, ya no viste mis lentes. Siempre la... Gracias, Dani. Me mandó Dani unos lentes perrones, ya. Don Dani. Pero no los vistes porque estabas de babosa ya. Me mandaron. Creo que lo tienes de... Es que el mesero está. A ver. ¿Qué comieron? Unas hamburguesas que hizo mi marido. Ya me las comí. ¿Cómo quieres que te explique? Sí. Pero de calentona que fuera. Yo ya no vuelvo contigo. ¿Por qué no dices qué es de ti esa chula? Es mi novia. No es cierto, es mi hermana. No mire qué me mandaron. Son de Guanajuato. Mi marido es de Guanajuato. Sí. No sé qué me mandaron. Ahorita era como una cajita rosita en un labio. Thank you, thank you. ¿Dónde está la fogata? ¿Ya le prendiste la fogata, mijo? Mijo. ¿No prendiste la fogata? No. Ok, préndele pues, porque ya me andan regañando. Mi hermana no tiene novio, no. Nomás tiene esposo, pero le falta el novio. ¿No? ¿No te rinques o no? Sí, tengo frío. Saludos a Las Vegas. Saludos. Ups. Ups. ¿Y tú tienes novio? ¿Tampoco? Nomás marido. Ay, corridoso. No llores, Jenny. ¿Ya te hicieron las coronitas? Te mandaron saludos, Ira. José. José. José Zeta. ¿Por qué no me pinté yo ahora, ahora? Ahora, anda bien fobón, gallo. Tejapachi, California. Saludos a Guasave Sinaloa. Saludos ¿Qué rolo le ponemos? Ay, Jenny Andas de loca Cante y cante Madera California Cuéntame una historia O les cuento una historia ¿De qué parte de Guanajuato? Mi marido es de... ¿Cómo se llama? ¿Eres un ojo? Uri ¿De qué parte de Guanajuato eres? Uriel Uriel No escucha Uriel ¿De qué parte de Guanajuato eres? De Acámparo De Acámparo De Acámparo GTO ¿Acámparo o Acámparo? Acámparo Saludos a King City Gracias King City Corrido del Pepo A ver, vamos a ver cuáles son Corrido del Pepo Es que estoy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte Por inteligencia Pero de aquí no me quita Oh my God Y ahí le va compa Jorge Para usted Y toda su gente Dicen que soy poderoso Ah Indicada Mazatlán Ya dijo, eh Ya dijo Hola, a mí siempre cuando vaya a ver mi familia en Juliacán De ahí nos vamos Salinas Eastside 3-1 ¿Qué dice? Ah, hola vecina Hola El Corrido de los Pérez Ay, ya veo pipí Ok, ahorita vengo Ok, voy a hacer De la cheese Les voy a dejar así Para que vean A la plebada A la plebada A la plebada A la plebada Porque ese es mi nombre Soy de los que no se arrancan Me paseo y me aliviento Ya no le le pido nada Puro Guadalajara Compá Ahora ya tengo mi gente Que en las buenas y en las malas No abandonan a un amigo Si el negocio sí es para andar Si el dinero cualquier bronca Chuy y Julio no se arrancan Si en verdad quieren mi mano Ya saben que no me rajo Porque soy un hombre humilde Que también viene de abajo Y llevo en mi corazón Que la Virgen me ha ayudado Alegre y apasionado También muy enamorado El gusto por las mujeres Desde el niño lo he llevado Ya Estaba en el baño A ver, ahora sí díganme ¿Cuál correo quieres? Y el mejor corregazo A ver, casa frente al mar Ahí, ahí, a ver Saben por qué se me pasó el comentario Un placer recibir Marina Ah, ya dijo ahí en Marina Marina Ahí te mandé por los tacos Sí, vi El diablo en una botella Me pidieron esa rola, babe El diablo en una botella Ah, en inglés Ay, Jenny Ni modo que no la bailemos, Jenny Vamos a bailar, we ¿Tú solo? ¿Tú solo? ¿Tú solo? ¿Tú solo? ¿Tú solo? El diablo en una botella Una de las más hermosas Oh, thank you A ver, estamos a complacencia Nunca estamos a complacencia Pero díganme cuál quieren escuchar Yo se las pongo Aquí Jocelyn toca lo que quiere Lo que quiera yo, Jenny Es una china mal pensada Está un poco atrasado con slime ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está tremendo ¿Qué quieres, merengues? Grupo 10-4 A ver, ¿cuál ponemos? Radio Ranchito Dice mi marido Costal lleno de piedras A ver ¿A poco se llama una canción así? Costal lleno de piedras A ver Esto sí me gusta A ver Es que así no puedo leerlo Hola, hola Esperen, ¿cuál ponemos? No, porque nomás tengo que empezar Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el autero A ver, ¿cuál ponemos? Muchos no voltean a verme Porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada Vamos a complacer a Jenny Esto es de mi hermana Esto es de mi hermana La tienes que bailar, Jenny Báilele A ver No, cuéntanos Solo Voy con tu Jenny, vamos! ¿Vas a ir con él? Jenny, vas a ir, vamos tuyo. Ok, vamos. Ok. Ya nos vamos de novios. ¿Y si no alcanzas? Ahí ahí lo que puso. Y si no alcanzas es con el hotel. Si no alcanzas es con el hotel. Si no alcanzas es con el hotel, miren. ¿Y si no alcanzas? Ya pagas con la seguranza. Ya nos vamos solas. Ya está bien, morrata. Si estás sola, sola, solita, nos pueden robar. No, Jenny porque estoy despeguida. No, bien, la choco No No me vas a abrir la puerta, Jenny ¿La abrida? No Ay, huele bonito, qué chero, ¿no qué? Espérenme, camaradas, ¿qué? Aquí con Jenny, si me tengo que amarrar ¡Oh, my fucking God! ¡No, no puedo bajar la ventana! Que le traes a abrir una enchilada de las de mango, piña, remodelos de esas grandes, comisiles ¿Y cuáles swissures? Los swissures Black and Mouth, pero Wooden, Wooden Tip Oh, Wooden Tip, ok Y si no, dile Casino o Wooden Tip Ok Están pedosa ¿Aguas te lo llevas? No, it's okay Estamos a los... ¡Ah, Jenny! ¡Ay, pobre nuestra! I drive fast now Por favor, ayúdame, Dios mío, Jenny no sabe manejar ¿Tienes quemacocos? ¡Yelly! Ya te quieres salir No, ábrelo, ¿cómo se abre? ¡Me he ido, mamá! Yo amo el que me... ¡Vaya, vaya, vaya! No puedo bajar las ventanas A ver I just got them tinted ¿No puedo bajar las ventanas? No ¿No puedo bajar las ventanas? ¿Vamos a la estación de gas? ¿O dónde? Vamos a ir al gasolín Derecho A ver Es que no veo por esta madre Págalo Pero no va a tener like It's okay, pero no está No Ok ¿Para acá? Todo, todo así para acá ¿Para donde está el parque? ¿Sabes dónde está el parque? Estamos perdidas No vamos a ir al gasolín A traer cerveza Y a traer unos cigarros Este... Porque nosotros no hemos tomado Pero sí Estamos perdidas Derecho Cuando llegues al stop sign Para allá ¿Es just para ir? Espérame, espérame No, no, no Todo el stop Todo el día derecho 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 Gracias Yo amo los quemacocos, Jenny Me amo Ok, ya, cierrale que tengo frío No, Jenny Me quiero salir por ahí Ok So straight A ver Hola, hola Feliz sábado ¿Sí es sábado? Sí, ¿no? Feliz sábado Estamos aquí en los baños California California Estamos buscando un gasolín Para dar unas cervezas Unos cigarros Y... ¿Qué más? Dijo Black and Wild, ¿no? Sí Del stop allá No te voy a decir hasta allá Hasta el panteón, ¿eh? Antes del panteón ¿Por qué llegamos aquí? Porque sí Ya ven para allá Para evitar las luces No está parando el tráfico ahora ¡No! Yo nunca paro el tráfico Yo soy doña Maneja chulo Y además ni vengo manejando yo Miren Mi hermana es la que viene manejando Ok, and then Hola, ¿y cómo te fue anoche Con las flores De las flores Derechos, Jenny? Antes de llegar al semáforo Ahí está el gasolín Luego, luego Para tu derecha Para tu derecha Saludos de Phoenix, Arizona Saludos ¿Phoenix? ¿Dónde las topo? Pues aquí en una pinche lonchera Porque de la verga Se me antojan unos taquitos Pero... Ya te meas, Jenny No, traje un pañal Ok, ¿cuál? ¿El Lux? No, así, sí Este, el Shell Oh Aquí el Shell ¿Qué es el Shell? ¿Es el Shell? No ¿Tú porque estás en... ¿Ya te meas, de verdad? Yeah Ay, Jenny Por... Oh, no Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí ¿Qué the heck? ¿We couldn't come the other way? ¿De la tanta vuelta? No, es por aquí bien sabroso Ahora sí, ¿por qué? Estacionate Ahí, ahí, ahí ¿Ahí? Aquí ahorita la verga ¿Qué nos va a quitar? Ya está bien Aquí Más pongas de emergencia Vamos ¿Por qué? Si esto es parking place ¿Sí? Sí Muchas mensajes Yo sé Por Dios Que a ver si la gente... Bye Me dijo bye Me dio la caída de un malo Oh, le caí bien ¿Así déjalo? ¿Y si me roban mis coras? ¡Ah! Vamos Bye ¿Eh? I don't know Ay, güey, casi me caí Salinas es un plan de torio ¿Ready? I don't know Vamos a entrar a la tienda Pero si vamos a entrar a la tienda Vamos a agarrar ¿Qué programas tú y yo, Jenny? ¿Qué? No, 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 no ¿Este es la que le gusta a Ariel? ¿Este es la que le gusta a Ariel? ¿Este es la que le gusta a Ariel? ¿Llévalo una a Omar también? No, no No, él dice que le gusta de Mirce Oh ¿Este? Sí ¿Este es la tienda? ¿Qué es? No, no, no ¿Yo no tiene a mí? ¿Qué tal? ¿Y tú eres muy vieja? ¡Ah! ¡Pingche culera! ¿Eres bien lojeta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Aoy! Baby, sister! ¡Ah! Lléveme una Yo sí quiero probar una ¿Cuál me recomiendan? Bueno, no No, yo quiero probar una No, no No, yo quiero probar una ¿Truly? No, esos ya los he comprado, pero es como agua mineral. Yo quiero... La Claus también es como agua mineral. ¿De qué asmiernos? ¿Vamos a comprarse de zanacos? No. ¿Qué asmiernos? ¿Estás dulce? Sí. ¿Estás dulce? La Mike's también está buena. ¿Ya te meas? ¿Ya te meas? Ok, baño, espérame. Vamos a ver el baño. Aquí te espero, pues. ¿Cuál me recomiendan? Recuerden que yo no tomo... ¿Hipa? ¿A poco se llama una? ¿Hipa? ¡Hipo me va a dar con la chinga! A ver... ¡Hipa! Nomás están estas, miren. ¿Cuál? No. Ya llevamos estas... No. Pero... A ver. Pienso que esta... Oh! ¿Cuál? Una de estas Yo pienso que me voy a llevar esta O una botella de agua A ver ¿Ya? Esta ¿Sí? ¿Esa? Llévatelas, ayúdame también Ok ¿Te van a pedir tu ID? Ok, mira ¿Te van a pedir tu ID? Hola ¿Puedo comprar algo de miles? Claro, ¿cuál es? ¿Es el regular? ¿Tienes los tíos? ¿Puedo comprar algo de tíos? ¿Una? ¿Dónde? No, pero son de mora, ¿qué no? ¿Puedo comprar tu ID, por favor? ¿Por favor? ¿Puedo comprar algo de tíos? ¿Tú tienes la... Creo que es el... ¿Tú tienes la... ¿ się ponen de maila? ¿Era tiene la... ¿De los púlpios? ¡Sí, la púlpios de púlpios de púlpios de púlpios de púlpios de púlpios de púlpios! ¿Tú tienes... ¿Qué es esto, Jenny? No creo que es B. Pero deja que me dé el loco. ¿Qué es el color de los verdes? Discovery? No, es original. Oh, ¿esto? Oh, sorry, hold on. This one's Wild Rush, Blueberry, Picky Sweet, Grape, Diamond. And this is the original. Okay, and then we'll get the red one. That one, that, that one. And that's it. Okay, Picky 318. You don't have a chip? Yeah. Okay, you can try the chip again. You don't have a chip again. You're mean. Yeah. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. nos abrieron la puerta, eh. Todavía hay caballeros. Abre la caguela, Jenny. Allá la echamos. Ay, güey. Don't fuck around, Jenny. Abre la caguela. No, sí. No, sí. No, no. Y ahora sí. Y por qué compraste un extractor de jugo, loca? ¿Estás loca? ¿Por qué compras un extractor de jugo? ¿Estás loca? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo siento que mi culpa es que es bien y en su parte! Ok Ok, vamos Espérame, espérame, déjame amarro, espérate Espérame, Jenny, déjame amarro ¿Estás en el... en el... No pague el en vivo You're a savage I'm a savage Espérame, déjame, pongo un carabajo Ya ¡Ay! ¿Cuántos añitos tiene la hermosa amiga? ¿Yenni? Tiene... ¿Cuántos años tienes? ¿24? ¡Sí! ¡24! ¿Ya está ruca? ¿No creen que todavía es nueva? ¿Por aquí me saluda? Sí A ver... You're gonna kill me, no me voy a poder... Ya, amor... ¡Ah! Vete por acá Vete por acá, ahorita te ayudo Todo, 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 todo derecho Ahorita nos damos vuelta por allá No worry Todo derecho Ahorita yo te digo dónde te metas para acá Ok Para que no tengas que cruzar la calle ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 28 Soy su hermana... Soy la hermana más grande que... De las 5 que tuvo mi mamá Soy la más vieja ¡Gracias por las rosas! ¡Gracias! 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 La lonchera ya se va para su cantón la dueña A ver... Se van a parar por los tacos ¡No tenemos efectivo! A ver, no hacen lonchera a hacerte tarjetas Pero no, ya comimos hamburguesa Somos nacidas y creadas en Salinas, California No, no somos solteras Somos casadas las dos Yo tengo 11 años de matrimonio Mira, viniste a salir al panteón A ver si no se nos sube el muerto No es cierto, puro pedo El panteón me hace sentir tan creepy ahora mismo Ay, no, hasta yo sentí como... Y luego aquí está como un río, un canal, mira Oh... Se nos va a subir el muerto Jenny Sigue la lonchera, la lonchera Yo estoy donde vive la dueña No vayan a la Costco No, ya no vamos a ir a la Costco ¿Por qué? Porque Uriel mira ya las del vestido rojo Dude, literalmente la pinche vieja le pito Y le dijo, vaya Uriel cuando ya nos veníamos Yo estaba ahí comiéndome mi pedacito de pizza Y la pinche vieja Mira, está bien distraída ¿Cómo se describen las mexicanas? Gordas, fodongas ¿Cómo más nos describimos? Debes ser beautiful Mexican girls Pues sí, pero nosotros no ¿Qué? Maneje bien, don Si está veniendo nos tomamos Y la vez que vive la lonchera Me llamo yo sí Te voy a decir Es mujer Jenny Y la vez que vive la lonchera Me llamo yo sí Te voy a decir Es mujer Jenny Y ni que poderle bien Vengo por un taco ¡Eh! Yo estuve en Watsonville Con un gran corazonzote Sí, sí tenemos un gran corazón Y grande panza, grande papada Grande lonja Es que si les digo acá bien bueno Te van a decir que pues no Pues tengo que escribirles a una vieja fea Gustavo, para, para, para Este sí no iba a parar Que no ves que viene en carro Ay, Jenny se llevó el stop Y anunció Ay no Ya, todo derecho, todo derecho Ay no No sé, no, ni me diga eso ¿Por qué? De la muerta del 152 Mira, están caminando dos, yo sí ¿Dónde pendeja? ¿Dónde? Oh my God, sí, pero van de negro, ¿verdad? Sí Qué miedo No, sí ¿Tienen perro? Ya ¿Por dónde? Hola, yo me imagino como Hola, pícate la cola Siempre dicen eso No sé por qué siempre digo eso Yo, hola, pícate la cola No sé, güey Ok, ahora Aquí, para allá No puedo ni enchiflar Hola, hola Soy de Salinas, California Somos de Salinas, California Pero ahorita estamos en los baños, California Se corta porque ya vamos llegando a la casa, espérense, espérense Se corta porque ya vamos llegando Ya falta 1, 2, 3, tamarindo para llegar Y ahorita que llegue, espérense Se corta porque ya vamos llegando Ya falta 1, 2, 3, tamarindo para llegar Y ahorita que llegue, pues ya no se va a cortar, plebes, ya Oh, ¿tiene cámaras cuando sale? Ajá Ay, Jenny Andas bien moderna con tu carro nuevo Y yo aquí valiendo verga con mi tajo vieja What the heck? Tú estabas bonita viejita Jenny Esa Se corta porque Jenny casi nos mata Ojc Espérense 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 porque ya se enojaron Porque llegamos bien Bien tarde para la casa Here you go, guys. Uriel, ¿verdad? ¿Uriel le desconectó? ¿Vamos a comer papitas o qué? Bien, hermano. ¿Hueles bonito, man? ¿A qué hueles? Ah, yo no. ¿Qué pasó? Porque hueles como a perfume. ¿Está bien? ¡Tetiu! Vamos a hacernos un cafecito, Jenny. 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 Vamos a hacernos un cafecito. Dejamos. ¡Ay, mi chapestique! No se me puede perder mi supositorio. Vente, Jenny. Vamos a hacernos un cafecito, chicos. ¿Quieres moviéndolo si ganas, chica? No sé. ¿Y este fue Rubén? ¿Dónde está Rubén? ¿Por qué? ¡Ay! Esto voy a prender este... ¡Don't turn up, no! Vamos a hacernos un cafecito. ¡Hola, hola! ¡Hola hasta Denver, Colorado! ¿Qué quieres? ¿Un expreso? ¿Un agarrón? ¡Ah! ¡Qué picco! Oye, esa está en esa. ¿Qué quieres? Ponte lo que quieras. Ahí están las... las tazas. Venga, hazme el favor y deja este pinche teléfono, por favor. ¿Dónde está? En la Cosco. No te digo que ayer fue la Cosco. ¿Qué haces, Rubén? ¿Cómo? Malgations. ¿Que no es que mi hijo está copiando? Espérate. Oye, Fabián sí. Agradece. Agradecido con el de arriba. ¡No, Junior! Ah, no, agarramos en aquellas, ¿no? Espérame. Deja de guardar estas tazas mejor. Ya, no salgo mal. Ok. Le pongo aquí el teléfono. Echandola. Ok. Echale otra aguita si quieres. Oh, espérate. Deja que se te calienta esta otra lechona para que no agres también otra. No, mandame otra. Chingo, toma la presa. A ver. Mándame un saludo, porfa. Hasta... ¿Qué es? Oak... Choby, Florida. Un gustazo. Al chicles. Saludos. Ah, chicles. Gracias por las flores. Ay, tío chiquilín. A mí me encanta verte, precisamente. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias. ¡Yay! Me duele hasta la cintura porque Jenny frenaba muy feo. ¡Yay! Oye, ¿qué sabes de la historia de la muerte del cienci... No sé. No sé esa historia. No me la sé. Y ni me la cuenta porque me da miedo. ¿Qué le gusta de la luz para que se quede aquí? ¿Cuál es la luz? Las dos, pues, fotos, no. ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? La, 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 la... La tercera es la de aquí de adentro, Omar. ¿La vencida? La tercera es la vencida, Plena. ¿Es la luz? No. ¿Eh? ¿Cuál es la luz? 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 ¿Puedes limpiar tu piel? Jenny, es para decir que... ¡Ay, la compraron ahí en la calle! ¡Eh! ¡Eh! Tení con yo que solté y a papá. ¡Ya! ¡Ya! A ver... A mí se me apareció en la subida del cienci... ¡No me diga eso! Que yo siempre ando de pata de perro por allá, esos rumbos. ¡Ay! ¡Ay! Saludos hasta Puerto Rico, a Hot Dog. Saludos a San Francisco, a César. Gracias. Se me apareció a las dos de la mañana. ¡Ah! A las dos de la mañana. Esa hora yo no paso por ahí, señor. Pipi, pipao. Mira, a las dos de la mañana... He pasado... Lo más noche que he pasado por ahí... Me dan de ser como a las once. De ahí para allá, pues... Ya... Ya chingué. Saludos hasta Durango, a Luis. Fíjense que así, historias de terror, nunca me han pasado. ¿Verdad que no? Sí. ¿O sí? Sí. Sí. Historias de... ¡Salud! 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 Sí, Dios mío. Historias de terror. Bueno, me acuerdo que mi madre una vez... ¡Ah! ¡Eche pendeja! Una vez nos dijo que había una vaca abajo de la... No, la del que estaba en el cerro. ¡Hola! Y en el señor... ¿A qué hora sales por el pan? Pues en la mañana, si me manda para el café y para el pan... En la mañanita, como a las seis de la mañana salgo. Vaca Lola. ¡Saludos de Jalisco! ¡Saludos, Pedro! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos! ¿Qué están haciendo? ¡Cuéntenme! ¿Qué hacen a estas pinches horas? ¡Nomás no vayan a salir con qué! ¡Ahí estoy en el baño! Porque... ¡Fucking hate it when I say that! ¡Hey! ¡Gracias! Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿El novio o el Sancho? ¿El que compra el pan y el café? ¡Ya les dije! Ahí tengo mi Zelle, Cash App, Venmo, todo es... Vedevaca, jocelyn17, arroba yahoo.com A ver... Arriba Michoacán, mami. Arriba. No me pongas a cara enojada, señor. Ben García. ¿Qué canciones quieres? ¿Que te va a usar? ¡Yá! 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 ¡Sí! ¡That's why I love it! ¡It's super good! ¿Qué cofes quieres? Tengo... Tengo de este, tengo... Tengo de este, tengo... Tengo de este... ¡¡Tengo de este! ¡What?! ¡Ii estoy en este! ¡Oh, he lejos no cambiaste nada! ¡De este! ¿Cuál quieres? No, no. Yo voy a usar. Yo voy a usar. Ándale. Agradecido. Ya se me pegó. Ay, serio, yo sí voy a usar esta. ¿Te dedicas al café? No, no me dedico al café, pero amo. Amo el café. Solía, si me quieren invitar a un café. Sí, también tengo de la Keurig, miren. Miren. Ahí tengo aquí más café. ¿Es un plátano? Y tengo allá arriba. O sea, yo soy doña... ¿Doña? Doña café. Oh, huele bien. Me encanta a mí el café. Yo soy amante del café. Amante del café. Así que... Si me quieren invitar a un café, ya saben. Soy amante del café y de no lavar los trastes. ¿Está bien? Sí. ¿Vos usas leche de alojo? No tengo un café, pero tengo de esas o tengo de esos sobrecitos de azúcar. ¿Tienes mucho tipo de café? Sí. ¿Tienes mucho tipo de café? Sí, tengo muchos. ¿Ya compras tu pizza? Ya, ya me la compré. ¿Estos los compras en la Walmart? ¿Estos? Venden en una casa. No vais a pasar que me los robé. Del McDonald's o de ahí. No. ¿Por qué? Ay, tú sí eres de las que crecen las madres. Viéramos pasado al Starbucks. Me quedó riquísimo. Déjame toda la leche. Tus hijos no son de los que les gusta tan píquele píquele moviéndome las cosas de Navidad, ¿verdad? No. Qué bueno. Porque sí. Sí. Oh, miren, acabo de comprar este cappuccino. Oh, my God. Riquísimo. Se los juro que les va a encantar. Pero, o sea, tienes que tener una máquina que haga café. Porque, mira, déjales, déjales muestro. O sea, este es el paso número uno. Le va a hacer este sobrecito al vaso. Y paso número dos. Le metes uno de estos a tu máquina Keurig. Y está riquísimo. No es que se los promocione, pero sí está rico. La cerveza era para los esposos. Nosotros no tomamos. No me descanso. Lo malo es que esta no es de él. No se te puede tirar. Es de aquel. Espérate, espérate, güey. Es de esta. Oh, no es nicer. Miren, soy tan amante del Starbucks que una de esas me la regaló la vecina y la otra yo la compré en el Starbucks. La vas a lavar, ¿eh? Porque yo no me gusta lavar trastes lleno. A mí me encanta el café. Por eso, toda la gente que me ha mandado para el café y para el pan, los amo. Los adoro. No saben el parazo que me han hecho. Los amo. Me encanta a mí el café con pan. Me encanta. A ver. A ver. Me gusta manejar de mis panos a San José. Pura de la lina del 5 y... Miren, parece que van echando carreritas. Indriotamente. ¿Quieres más chugas? Vamos, ¿Quieres más chugas? Sí. Ahí está. Está llenando. ¿Cómo me dejó? No, no puedo ver. No, no. ¿Cómo me dejó de conducir? ¿Estás f*** serio? Estoy serio. Ay, Mickey, déjame ver un croissant. Espérame. ¿Un croissant? Un croissant. ¿Quieres una f*** chesa? Me dejó mi beanie toda y o sin. ¿Voy a la secadora? ¿Tienes las nalgas bien paradas? ¿Por qué? ¡Sick! ¿En serio? ¿Las tienes bien duras? Es que es como de paro, ay, puto forza a tomar una hoja. Y yo, entre más fuerza, algo más sumida se me hace. Sorry, estoy hablando con mi hermana. ¿Con mi hermana whisky? ¿Para qué me la pone así mojada? Hola, hola. Saludos al enamorado. 15. Vamos a afuera. Apaga la luz de ahí, please. Vámonos, Jenny. Apaga la luz de ahí, por favor. Vamos, Jenny. Esto, déjaselas así para que no vayan a chillar. Vámonos. Uva, bitches. Hola, hola. ¿De dónde eres? Soy de Salinas, California, pero vivo en los baños. Espéreme, espéreme. Deja poner la puerta. Nacida en natividad. Nacida en natividad, eh. Sobre la gente que conoce. Ay, huele bien bonito a uva. Gente, ¿para qué hay un invitado a un cerrado? No, no pueden ver. Espéreme, déjame, te hago una silla. Mía, métete, hija. Tienes tremendo. Culo. No, 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 no. No, 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 no. Cuidadito, le digan Jennifer porque se muere de las... Las viles. Brianna, I want you to go and say everything, okay? Take your sister already. There is seven. A las ocho. Siete cincuenta y dos. Ya, a las ocho. Jenny, ¿qué se tiene Tiktok? No. no la dejan me pegan mira dónde me quedan los cuernos de mí de hecho de éste algo y me acabo de comer hamburguesa y lo que porque estoy así de pancona hace la mano al que ya me mandó para el café y para el pan fíjate que lo pensé en mojar el pan pero no creen que me va a venir como bien puercas y meto el pan así me da vergüenza no es porque ustedes me lo pidieron es que sí me gusta que de perra ay no es que van a pasar aquí no porque me voy a mirar y en vulgar no es que acercas es un reto ok pues cochina sabe mucho mejor así pero me da vergüenza hacerlo así porque dije van a empezar pinche naca si así sabe marisco se lo juro que lo pensé yo dije le meteré el pan y le dije se lo meto no se lo meto sí ya si me cabe en la boca y tú dale ya en tu casa ¿tú no lo haces mal? no ¿no te dijo? no ¿quieres uno? ay, no se me pasó darle un pan a mi hermano no, porque Jenny mi vida me hice un café y agarré mi croissant y Jenny hizo su café y se me olvidó ofrecerle un pan ay, no qué mala soy que tacaña tacaña es como coda, ¿eh? como I'm sorry ¿te traigo uno? no, no dice que no quiere ya me hiciste sentir mal te doy de este ahí tengo mucho pan no, no no ¿qué creen ustedes? si quiere pan o no quería si quería si se sintió dice no ya lo mojó no lo tomes si quería la Jenny se parece a la a la de Riverside a la 69 no Jenny 69 no es estúpido si es de Riverside la Jenny 69 la Jenny 69 la que salió de Riverside es just her dice que ya paqué siete cabezas de café ya me hicieron sentir mal no le ofrecí un pan a mi hermana hola, hola ¿qué es lo que pita? ¿tu cámara? ya estoy tan llena y no dejo de tragar ya diles que se van a acostar ¿tú vas a estar aquí? entonces diles a ver a la que se duerma en el cuarto de Sammy oh my yeah llegué a estar aquí ¿verdad que sí? que sí ya le dije si quería ¿quieres cookies? no no, ni tengo cookies me encanta mi chapistiqui oh my mande mande algo quiere estoy tan llena ¿cómo quiere chapistiqui? ahora no me encanta ponerme chapistiqui siento que se me miran los labios más bonitos con chapistiqui con mi vaseline base más ¿cómo estás? bien, muchas gracias por preguntar yo vivo en Indiana pero ando trabajando pues no creo que ande trabajando viendo el live si no pásenme el patrón pásenme el patrón ¿qué no es como Minneapolis? yo estoy en Minneapolis es una ciudad ¿es una ciudad? es, ¿no? no ay, yo no sé ¿dónde está Indiana? sí, sí está como Minneapolis, ¿no? pues como nunca he ido no me han invitado pues no sé hola, hola Pennsylvania a ver ¿Pensylvania? yo soy el patrón ay, hijo de la chingada y entonces es el patrón ¿qué decías? mira, ve si es Indianapolis ¿ves la bosa? te dije que era como allá como Minneapolis o Indianapolis o Manopolis yo no creo que Minneapolis es un estado ¿que no es una ciudad? yo no sé dice Minneapolis es otro estado señor usted me debe me tiene que echar porras a mí no a Jenny vamos a bailar ay señor ya tengo hasta rimas en las rodillas ya no puedo bailar tengo años que no bailo a ver comparte la pantalla es que me la llevo toda fue a acostar al niño vete que venga no puedo compartir la pantalla porque ¿cómo se llama? estoy cargando el teléfono ¿estás mexicano? sí, estoy yo estoy nacida y creen Salinas, California pero mi papá es de Sinaloa y mi mamá es de Michoacán pero sí ay, me doyó me doyó me doyó el estómago ahora se dedica a la cacería mi marido mi marido se dedica a hacer todo ese pinche desmadre ay no que enfada todo eso en California I'm Puerto Rican I'm Puerto Rican nice one ya que no le dices pan ah arriba de Michoacán what part of California Salinas, California so are you married? yes I am eleven years Sinaloa y Michoacán entonces es bien peligrosa ay hijo de la chica no, como creen soy el puto diablo enojada pero ahorita nos vamos enojados tu hermana fue por pan no ya déjenme decirme ay me siento bien mal pobrecita no le ofrecí pan me siento mal de verdad no es broma ya no me digan que no le di si si me siento mal sí, sí el puro diablo el puro diablo dice mi esposo ni quien te aguante cuando estás mula cabrona tu hermana soltera no está más casada que nada se va a ir con el panadero no ya está cerrada la panadería vivo en los baños california arriba chaviza 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 ay, sorry hasta hipo me dio ¿tienes hermanas solteras? pues sí pero es menor de edad tengo hermano soltero jenny 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 me tragué todo lo que tenía dice que se lo comió allá escondidas de ti me va a hacer sentir mal jenny 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 a ver quien mando rosas quien mando quien mando ay, espérame me cae algo en el ojo gracias por la rosa y sabía Minneapolis es una ciudad estaba en mi cabeza estaba en mi cabeza ¿qué hace el gugodi? sí no llores no es que llores se me metió algo al ojo ay, se me metió algo estoy llorando porque no le di pan a jenny jenny ya no llores ya no llores no puedes ver nada ¿no puedes? no 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 puedo ver mi sonido ¿qué me mandaron? ¿un pan? ¿qué es? ¿qué es triste? de seguro se lo mandaron a jenny ¿verdad? pinches culeros ¿quién lo mandó? Belén Reyes ¿mandaste el pan para dárselo a jenny ¿verdad? qué mal no no hagan eso campana de Belén ¿cómo va? no bueno goodbye bye ale 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 ¿qué? ándale pues pues ya vais a dormir señor si ya le dio sueño mira thank you por el café thank you thank you thank you Rodrigo Rodrigo vega ahora sí me voy a trabajar ¿eh? ¿qué le dije? ¿qué le dije? si el mayordomo le traía así muévale ya le está descontando a la hora que estaba aquí ¿verdad jenny? sí saludos de las vegas saludos estoy tan llena no puedo ni respirar ya presente oíste les aparece el diablo cuénteme una historia de terror y ahorita me meto en chinga fíjense que yo no me sé ninguna de terror pero sí me han pasado unas cosas chingonas muy bien gracias ¿tienes máquina como la del Starbucks? sí sí tengo qué triste sí sí tengo porque me encanta el café me fascina me 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 pero sí no mejor no me cuenta ni una porque sí me va a dar medito quiere una de terror no 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 era puro pedo mira te mandaron dos croissants jenny ¿por qué me hacen eso? álvarez césar te mandó dos croissants gracias gracias ya que mi propia hermana no me pudo dar me gusta mucho tu amiga es mi hermana ¿qué es? la casa ya se enamoró ya se enamoró ya se enamoró el que se enamora pierde ¿Quién es el niño que está atrás? ¿Cuál niño? ¿Tú? No me digan esas mamás porque a mí sí me da miedo ¿No te quedas? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, chica? ¿Por qué prostituta? Porque mañana tengo que ir No digas a su glote que siguen Tengo que dormir todo el día ¿Ya te mandaron tu donna? Oye cuñada, le voy a mandar un café a Jennifer Mira, puse café, sí le di Lo que no le di fue pan Soy nacido aquí en Houston Pero mis padres son mexicanos Y he probado muchos cafés Y qué Y ese rico es ¿Cuál? ¿Cuál está rico? Porque yo he probado Muchos cafés ¿Cómo he probado el Viva Espresso? ¿Sí? He probado el otro día uno que se llama Cubanito ¿Cómo he probado? No ¿De ahí de Viva Espresso? No Es muy bueno El que pasa que tiene como un indio carrying some shit Sí 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 Eso es tan nice El café Oro de Honduras Mira Jenny está mande y mande pan Qué triste Me están haciendo sentir mal La verdad No hagan eso Qué triste Una butterfly para Jenny Oh my God Ya no me dan eso Ya no me dan eso Soy Vanessa Con PG&A Oh Qué lindo Qué lindo Gracias por el pajarito Y ahora mande eso Porque ya anda uno diciendo que el pajarito No, el tomo ¿La abrieron? I don't know No, pues no alcanzo a ver Tampoco Ya no manden pajaritos, please Sí, mi amor Tengo una hora Hora comentando Y nada Soy invisible ¿Qué comentaste, camarada? Ralph ¿Qué comentaste? ¿Es tu hermana? Sí, sí es mi hermana A mí ni mi novia me dice gracias por el pajarito Yo digo que quiero mantener a la de rojo Mira pues ¿Quién está en rojo? ¿Quién está en rojo? ¿Cuál rojo? Nadie tiene rojo Jenny Tiene rosita Mira tu dona Tien que ir por la dona ¿De dónde son? Somos nacidas y creadas en Salinas, California ¿Dónde vas, witch? Gracias, gracias ¿A cuántas horas estoy de tu hermana? ¿A cuántas horas estoy de tu hermana? Bueno, a la de Rosa la maté Pues mándele porque No, no creo que el alcance Es muy pediche Gracias por la rosa, Fernández Es un cabello negro ¿Por qué no se miró? Oh, está cerrado Gracias 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 Mándeme saludos por favor Soy de Los Ángeles, California Saludos Miranda Que es Velasco Saludos Tienes unos ojos Y una sonrisa Bien bonita Con todo respeto Oh, gracias Gracias ¿Qué mandaron? ¿Qué es esa cajita? Es como una boombox ¿Va? Oh, gracias Gustavo Acabo de mirar el Cash App Muchas gracias Mándale un aplauso a Gustavo Porque me mandaron el Cash App Para el café y para el pan Yo tengo Cash App, Zelle, Venmo, Paypal De todo Y en todo Soy VDeVaca Jocelyn17 ArrobaYahoo.com Ahí está en mi bio Si quieren No es pinche obligación Ay, me caen mal Les dejo una de terror ¡No! Disculpa ¿Le puedes decir a tu hermana Que me salude, porfa? José ¿Dónde está Jenny? No vine ¿Qué hora se paró? Hoy te la digo, José No, no deje nada de terror Me da miedo ¿A qué hora se me paró Jenny? Que ni me di cuenta No vi a qué hora se paró Jennifer Pero sí, fíjense que Les voy a contar una No es de terror Pero sí me dio miedito a mí ¿Verdad? Aquí donde vivo Recuerden que apenas tenemos Un año y medio Viviendo aquí en los baños de California Déjale bajo a la música Ok Apenas tenemos un año y algo Viviendo aquí Entonces estamos acostumbrados A que aquí No hay ruido La única que hace Oh, gracias por todos esos regalitos Thank you very much Antonio Este Jenny ¿Aquí no te paraste? Este Ok Apenas nos dejo un oído aquí ¿Verdad? Apenas nos dejo un oído Entonces Fíjense que Estaba ya acostada Porque mi esposa ya se había ido A trabajar Cuando de repente Escuché como voces de hombres Y yo dije What? Dale Recuerden que aquí no vivo yo Son casas que hicieron nuevas Entonces Atrás de nosotros Era puro fil Digo era Porque todavía hay casas Pero atrás de nosotros Era puro fil Y del otro lado También era puro fil Entonces Al lado de nosotros Todavía no vivía nadie Pero pienso que Acaban de comprar esa casa Porque Fíjense que Me acosté También estaba acostada Y me paré Y luego dije Oh my God Son voces de hombre Y chequeé las cámaras Porque pues Tengo cámaras en la casa Y no miré nada Ay no miraba nada Chequeé La de los garros Todo Ahí andaba yo como stalker ¿Verdad? Y yo no vi nada Entonces yo podía seguir Escuchando Que estaban Hable y hable Como Eh no sé qué No sé qué Así como No se entendía Que era Pero Te la voy a hacer Para allá mi amor Y se puede escuchar Entonces Yo dije Salgo o no salgo Y ya estaban Eran como las 6 de la mañana No mi amor Así está bien Eran como las 6 de la mañana Y yo dije Oh my God Entonces me asomé Y este Me asomé Y era Que en la casa de al lado Todavía no vivía nadie Pero Como que ya la habían comprado Porque estaban unos señores Como poniendo los planos Para hacer una alberca Pero fíjate que Yo tenía un perro Ok Jenny Y acá contando mi historia Y tú como Y yo tenía un perro Y el pinche perro Ni ladrón Ni nada Más estaba yo Con el puta preocupación Y si era Este ¿Qué dice? Estaban haciendo Como unos arreglos Para hacer una alberca Al lado Pero ya Yo estaba Que me cagaba del miedo Porque no sabía Quién era Estaba acostumbrada Que aquí nunca hay nadie Y ya A ver Hola hermosa ¿Qué festejan? Nada Nada No festejamos nada Pero hicimos unas hamburguesas Y invité a mi hermana Y a mi cuñado Y pues ya vinieron un rato ¿Ya lo perdonaste? Pues no O sea que ya no están enojados Así que enojadísimos Pues no ¿Verdad? Pero pues estamos bien Dos, tres Dos, tres Pero si no nos festejamos nada No ocupa hacer una Un Como un festejo Para estar En el ambiente Pero ya Aquí estamos con mi hermanita Mi hermanita chula Hermosa Preciosa Que no le di pan ¿De qué están hablando? ¿Cuál es el qué? ¿El talktick? El tiktok De tu hermana No tiene Presente a su soltero Pues no tengo quien presentar Si mi hermana está casada ¿Qué? 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 I've been married For eight years A ver Ask When When you sleep You don't realize That you're That you float You don't realize Remember when you were In Fresno No When you were In the college You told me No No Don't say that Y en Si me da miedo Stop it Don't say it Unless we're inside No No hay que hablar De terror Me meto en putiza Me dejamos a los guys afuera Ajá Puta madre Ya valió No Fíjense que A mí no me gusta eso de terror A mí me da un chingo de miedo A mí se me gusta Pero en el día Ay ¿Qué es el chiste De contarte algo de terror En el día Jenny Que te quedas con el miedo Todo el día Ay ¿En la noche? En la noche No Si me están contando De terror Capaz que no puedo Ni dormir Yo tengo una buena De No 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 cuente nada Te 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 Le mandé Para el Pan A la cuñada También Pues no me llegó No me llegó La notificación Ahorita me fijo No se apoye Ahorita me fijo Thank you Saludos Desde Uruapa Michoacán Saludos Uruapan Dicen Dicen que cuando juegas en la lumbre Te meas, ¿verdad? ¿O si estás jugando con la lumbre? ¿O cómo vuelvo? No, no, pero si estás jugando con la lumbre y te quemas Te vas a mear ¿De dónde sos? ¿Sos? De Salinas, California Saludos de Sacramento Saludos Hace como unas dos semanas Andaba yo en Sacramento Sobre, 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 sobre Adiós, feliz noche Que Dios les cuide Saludos, no me dejiste el nombre de mi amor, platónico, vay... Oh, este José, quería que le mandara saludos, Jenny. Saludos a José, por favor. Saludos a José. Saludos de Los Ángeles, Santa Bárbara. Que mucho frío hace por allá. Yes, it's very cold. Where are you guys from? We were born and raised in Salinas, California. The way you say it. Pero, yeah. Ay, es un chingo de frío. Bueno, pues, camaradas. Yo me despido. Que lastima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Anyways, nosotros nos despedimos Porque ya Nunca lees mis mensajes Gracias y bendiciones igual Sorry, Ray Besotes Río Janeiro, saludos Pero él vive en Florida En Brasil Anyways, yo los dejo porque ya La mera verdad, se nos hizo tarde Mil gracias a todos los que se conectaron A todos los que estuvieron aquí en el pinche cotorreo Si no me siguen en mis redes sociales Vayan a buscarme, estoy como Jocelyn Valenzuela En todos Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube Everywhere Besotes ¿Dónde se deja? Apaga Espérenme, espérenme No quiere apagarse esto